Continuamos en el mismo contexto y después del asesinato del único candidato a la Alcaldía de San Miguel Dueñas, muchos se preguntan qué sucederá con las elecciones en ese lugar. A continuación le ofrecemos la respuesta. Después del asesinato de Horacio Quiñones, quien aspiraba a la Alcaldía de San Miguel Dueñas, Zacatepeques, los pobladores de ese municipio se han quedado sin candidato para las próximas elecciones. Pese a ello, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, indicó que en caso de fallecimiento, renuncia o suspensión, después de cerrarse la inscripción, la candidatura corresponde a quien lo sustituye, de acuerdo al artículo 204 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Legalmente lo que existe es que tendría ese cargo vacante y en caso que obtengan el triunfo electoral, lo asume el primer concejal, es decir, la ley prevé todos esos temas. Esto quiere decir que el próximo 6 de septiembre, el partido Todos, a quien representaba Horacio Quiñones, seguirá figurando en la papeleta electoral, ya que pese a no contar con candidato a alcalde, la participación del Consejo Municipal continúa firme.